Hola, buenas, soy Frank de www.inglesocialquadro.com y hoy te quiero hablar de una oportunidad que te brinda Amazon.es si tienes una pequeña tienda y no has hecho la inversión aún de desarrollar tu propia tienda online puedes transformarte en un vendedor en la plataforma de Amazon entonces si entras en Amazon.es vas en el pie de página vas a ver una sección de ganadineros con nosotros y pues se trata de darle al enlace vender en Amazon en este caso vas a ver que hay dos tipos de vendedores posibles uno que se llama el vendedor individual y otro el vendedor pro primero te voy a explicar un poco cuáles son los beneficios de poner tus propios productos a la venta en Amazon Amazon es una plataforma que agrega muchísimo tráfico de compra en internet ha entrado a finales del 2011 en España y ya empieza a revolucionar el mercado del comercio electrónico en España una de las posibilidades de la plataforma es integrar a pequeñas tiendas que pueden venir a completar un poco la oferta que tiene Amazon por supuesto los productos que son estratégicos para Amazon pues Amazon es una tienda de comercio electrónico Amazon tiene estos productos en existencia en sus almacenes pero hay muchos productos que no son tan estratégicos y ahí la apuesta de Amazon es de integrar tiendas locales que no tienen un canal online muy desarrollado y ahí es tu oportunidad porque Amazon te va a permitir no solamente de subir tu catálogo de productos en su plataforma sino que también se va a poner a trabajar para ti y va a promocionar tus productos por supuesto cobrándote una comisión entonces la ventaja es que al utilizar la plataforma de Amazon podemos decir que es la mejor plataforma de venta de productos online en el mundo en este caso todos los temas de administración tecnológica de la plataforma, seguridad y también todo el marketing que realiza Amazon haciendo un seguimiento de los movimientos de sus visitantes pues todo esto juega en tu favor entonces, ¿cómo funciona? es bastante fácil eliges tu opción si quieres ser vendero individual como ves no puedes vender más de 40 artículos al mes con lo cual, bueno, si tienes una tienda con un catálogo importante yo creo que rápidamente tendrás que pasarte a Vendedor Pro entonces, subes tu inventario a Amazon la gente navega en Amazon de forma totalmente transparente y terminan comprando los productos en este caso, si te han comprado un producto tuyo tú tendrás que hacer la entrega de los productos al cliente final y una vez que se hace, recibes el pago entonces, vamos a ver si te parece un ejemplo he cogido aquí una serie de cables en la sección de electrónica y podemos ver que hay dos tipos de vendedor uno es Amazon.es pero también hay otro vendedor NR Solutions y si quieres pues dándole a este enlace puedes conseguir más detalles sobre este vendedor vemos que todos los vendedores reciben una valoración con lo cual es importante que consideres estos pedidos que proceden de Amazon con la máxima atención y el máximo detalle porque el aspecto social en la plataforma de Amazon es muy importante es decir si eres un vendedor y que los clientes finales valoran mal tu trabajo en este caso Amazon no te enseñará en las páginas de resultados sino que va a preferir enseñar un vendedor que tiene una mejor valoración de cara a los clientes finales bueno pues ves que puedes aquí dejar algo de datos sobre dónde está tu tienda subir aquí un portofolio de producto que es muy reducido o en este caso perdón veo que aquí han subido muchísimas cosas pero si quieres solamente puedes subir tus tus productos estrella y yo es lo que haría en un primer paso subir como 10 o 15 productos y a ver un poco cómo funciona esto y ves que bueno pues en el caso de este vendedor las valoraciones son muy muy positivas con lo cual es un factor positivo que Amazon integrará en el momento de presentar este vendedor en los resultados vale ahora que entiendes cómo funciona y que realmente pues puedes ponerte a trabajar para el número uno en comercio electrónico en el mundo utilizando su misma plataforma pues cuánto puede costar esto entonces si le damos a planes y precios ves que hay dos modelos distintos si vas a vender pocos artículos al mes en este caso te va a cobrar para cada producto un fee además de una promoción del 15% del precio masiva correspondiente a las actividades de promoción y marketing de Amazon y una tarifa variable también que depende de la categoría donde se vende el producto en cambio si vendes más en este caso pagarás menos de coste transaccional para cada producto pero tendrás que pagar una cuota al mes del 39 euros si quieres un poco más de detalle aquí abajo ves que en este caso la comisión para un producto de 10 euros sería alrededor de 338 en el modelo vendedor individual y si pasas a Pro en este caso la comisión solamente sería del 1.95 pero acuérdate que tenías que pagar una cuota de 39 euros al mes ¿vale? entonces por supuesto que en Amazon no están disponibles todas las categorías de productos por ahora pues las categorías disponibles son todas estas es probable que siguiendo un poco el modelo de Amazon.com esto vaya creciendo en el tiempo sobre todo en estas secciones por ejemplo que están bastante escuetas por ahora de contenido pero ves que puedes trabajar en las categorías más populares o si quieres vender en todas las categorías de Amazon tendrás que pasar a Pro entonces para mí esto es una oportunidad única para poder vender tus productos en un canal online es un canal básicamente que es el mejor canal que puede existir en el mundo estamos hablando de la plataforma de Amazon.es además si te das de alta como vendedor aquí en España en Amazon.es Amazon de forma transparente para ti pondrá también tus productos en Amazon en Inglaterra en Francia en Alemania y en Estados Unidos con lo cual también es una forma para ti de atacar nuevos mercados de la mano de un de un de un socio que bueno pues yo creo que todos deberíamos soñar de tener socios tan potentes como Amazon.es entonces si tienes una pequeña tienda de barrio con productos que se corresponden a las categorías que hay en Amazon.es debías considerar esta opción para poder bueno empezar a trabajar online con una plataforma muy buena y tratar de escalar un poco tus ventas utilizando un canal en directo como puede ser el de Amazon.es bueno pues esto es todo para hoy más informaciones sobre el desarrollo de tu canal online y la venta de productos físicos en internet en www.ingresosalcuadrado.es